¿Qué es recibir no solamente a nuestros alumnos, a nuestros docentes, pero fundamentalmente recibir a las familias que siempre acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos? En ese sentido también abordamos temas referidos a los institutos de formación docente. La ministra se comprometió en acompañar lógicamente los planteos que vienen, que entendemos nosotros que son claves para repensar y fundamentalmente fortalecer los institutos de formación docente en la provincia de Misiones, ya sea de nivel primario, pero fundamentalmente también de nivel secundario. Nos comprometimos a unar esfuerzos, a generar mesas de trabajo específicos para potenciar el trabajo en pos de uno de los ejes fundamentales que tiene que ver con la calidad educativa y lógicamente elevar los estándares de esta calidad, pero por sobre todas las cosas también la inclusión de nuestros alumnos dentro del sistema educativo de gestión privada.